un desastre del debate, había un formato acordado, distinto al que se llevó a cabo y vamos a tener una bolsa de cinco minutos libre para intercambiar, debatir entre nosotros y pues se cambió. Entonces, qué bueno que aquí hay reglas claras y eso es muy, muy importante y que la tecnología funciona. Quiero agradecerle al doctor, a Luis Arriaga, a nuestro rector, a Diego García Richi, gracias Diego, Andrés, gracias, Isabel, Patricia, a Santri, gracias a todos ustedes y obviamente me acompaña mi coordinador de campaña, Santiago Cril, mi querida Consuelo Saisa, nuestra coordinadora de cultura y Emilia Álvarez y Casa, mi coordinador de derechos humanos de esta campaña. Primero quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí, yo me siento muy cercana a la Ibero, yo empecé a trabajar en la Sierra Taromara, pues obviamente con los jesuitas desde mil novecientos noventa y cinco, conocí al ronco, al pato, al padre gallo, no sé por qué todos tienen apodos. Estuve trabajando en un programa de nutrición hacia niños indígenas, como saben ustedes, yo nací en Tepatepec, Hidalgo y pues de alguna manera yo salí de Tepatepec hacia la Ciudad de México. A ver, quiero ver qué dice la manta. Compañeros, estamos buscando tener una plática productiva y tener un buen diálogo, les pedimos por favor que no interrumpan a la candidata. ¡Presidora! ¡Presidora! No oí que decía la lona, pero sí, no importa, puedo, soy una mujer que escucha y que es... ¡Adelante! ¡Justo! 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 ¡Gracias! Miren, yo creo que una de las cosas más delicadas y más graves que nos pasa como país es que estamos perdiendo esta capacidad de dialogar. Tenemos derecho a pensar distinto, pero creo que sobre todo tenemos que aprender a escucharnos. Y en ese sentido, yo hoy vengo a escuchar. Retomo diciendo que mi cercanía con la comunidad jesuita ha sido desde hace muchísimos años. Lamento mucho lo que le sucedió al Padre Gallo y justamente este encuentro que se han hecho con la iglesia sobre el tema de la seguridad. Me pareció importantísimo estas 20 mil personas que construyeron una propuesta de seguridad. A diferencia de la candidata de Morena, yo sí creo que el país no está bien. Yo no creo que no haya una destrucción al tejido social, al contrario, creo que tenemos que trabajar en ese tema. Y pues voy a ser muy breve en cada uno de los temas. El tema para mí más importante como candidata a la presidencia tiene que ver con la seguridad pública. México está peor que nunca, 180 mil personas asesinadas. A mí me impactaron muchísimo los asesinatos de los cinco jóvenes estudiantes de medicina en Celaya. Me impactó lo que le pasó a 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, que estaban simplemente divirtiéndose en una posada. Los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, que fueron obligados entre ellos, uno a otro, a quitarse la vida. Y todo esto es una cosa terrible que me parece que tiene que cambiar. Esta estrategia de abrazos y no balazos fue un eslogan de campaña que se convirtió en una política pública. Y aquí dejo clara mi primera decisión de no apostarle por la militarización al país. Yo, como senadora de la República, voté en contra de estas reformas a la Constitución para que el Ejército pudiera estar a cargo de la seguridad pública. Construimos una Guardia Nacional, se supone civil, que el gobierno federal decidió no respetar y desde el primer día puso a militares al frente de la seguridad pública. Entonces, como presidente de la República, vamos a retomar una policía con mando civil. Y ahí lo que yo planteo es que tenemos que recuperar las policías municipales. Yo vengo del estado de Hidalgo, de la zona del Valle del Mezquital, y allá todavía la justicia cívica funciona. Creo que tenemos que retomar la justicia cívica en muchos de los temas. No se puede seguir criminalizando todos los delitos, porque esto hace que mucha gente esté en la cárcel porque se robó una caja de pan cuando verdaderos delincuentes son los que deben estar en la cárcel. Entonces, fortalecimiento de policías municipales. Ningún policía debe de ganar menos de veinte mil pesos. Todos deben de tener seguridad social, acceso a vivienda, becas para sus hijos, y creo que por ahí podemos empezar a recomponer el país. Obviamente, ayer planteé un tema fundamental para la violencia hacia las mujeres. Se hacen miles de llamadas de solicitud de atención. Cuando yo era senadora se habían reportado ciento veinte mil llamadas. El problema es que no le damos seguimiento a esas llamadas. Entonces, mi compromiso es que en cada municipio del país, en los dos mil cuatrocientos municipios, haya un equipo de atención de emergencia a la violencia hacia las mujeres, porque es el lugar más cercano para llegar a una situación que hay una psicóloga y que de alguna manera una trabajadora social. Y ahí voy a tocar el tema de la salud mental. Tenemos que construir nuevas masculinidades, tenemos que ensalzar lo femenino dentro de la familia. Creo que el papel de las mujeres como protectoras, como administradoras, es un papel importante. Obviamente, el tema de la salud. Estoy planteando la tarjeta mi salud. Se dice fácil que, pues, el gobierno funciona, pero todos sabemos que no hay medicinas, no hay cirugías, no hay tratamientos médicos. Y en una primera etapa, en lo que reconstruimos el sistema de salud, tú podrás ir a un hospital público o privado y acceder a servicios de salud y el gobierno los va a cubrir. En lo que reconstruimos, porque no podemos seguir dejando a las personas sin salud. Hablé de blockchain, que es un mecanismo muy interesante para tener, pues, sobre todo la transparencia y evitar la corrupción. La tarjeta mi salud tendrá tu expediente clínico, tendrá información muy importante para que te atienda. Respecto al medio ambiente, pues, obviamente, estoy convencida que hay que dejar la adicción a los combustibles fósiles. Yo soy, en general, ciclista. Me movía el noventa por ciento de mis viajes por la ciudad en bicicleta y los combustibles fósiles se están matando al planeta. Por lo tanto, aceleraría la transición energética. El tema del agua, soy una ingeniera que le entiende muchísimo al tema del agua. Agua hay, hay que poner una cabeza que le entienda al ciclo del agua, hay que capturarla, hay que tratarla, hay que reusarla, hay que reparar fugas, pero sobre todo la solución está en la tecnificación del campo y en el tratamiento del agua. Obviamente, en el tema de corrupción, yo se los puedo decir sinceramente, sí, sí soy empresaria, tengo treinta y dos años de ser empresaria. Ser empresario no es un delito, lo que es un delito es robar y yo les puedo decir claramente y a los ojos que nunca me he robado un centavo, que lo que tengo es producto de mi trabajo. Si la candidata de enfrente a sus sesenta y dos años vive en un departamento rentado, es su problema. El que yo vive en una casa. Y voy a pasar rápidamente al tema de los jóvenes. Va a haber una tarjeta de datos, porque aunque ustedes no crean, hay jóvenes que no tienen acceso a internet por un tema económico. No va a ser un programa generalizado, muy focalizado, porque yo quiero que los jóvenes aprendan inglés, para que no hablen como yo. Yo no tuve esa oportunidad de estudiar en una escuela bilingüe, pero sí me interesaría que en todos los pueblos y en todo México se aprenda el idioma inglés, haya habilidades digitales, competencias como robótica, inteligencia artificial, competencias laborales. La tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro cambiaría a sí, sí, sí estudio y sí trabajo, porque la beca de los Jóvenes Construyendo el Futuro hoy es de tres mil seiscientos pesos y de las estudiantes de mil doscientos. Entonces, hay que igualarla, porque es tan importante estudiar o tener una práctica profesional. Va a haber un programa de vivienda para jóvenes. Yo sé que muchos jóvenes hoy no pretenden casarse a los veintidós años, se casan treinta, treinta y cinco y quieren vivir de manera independiente y hacerse de una vivienda es muy difícil. becas para arte, para deportes, créditos y estímulos fiscales a jóvenes emprendedores. Yo le apuesto mucho al desarrollo económico, al emprendimiento. Estoy convencida que para salir de la pobreza hay que apostarle a la educación y a la generación de empleo. México está viviendo su mejor oportunidad en la historia con el que es la relocalización de empresas de China o de Asia en general hacia México y no la estamos sabiendo utilizar, necesitamos seguridad pública, estado de derecho, energía limpia, barata, agua, infraestructura y sobre todo pues apostarle en la educación. México tiene un retroceso enorme, solo el setenta por ciento de los jóvenes o de los niños en primaria entienden lo que leen, el ochenta por ciento, el setenta por ciento no entiende lo que lee y el ochenta por ciento de los niños no pueden hacer operaciones de matemáticas básicas. Así es que Claudia quiere ideología, yo quiero tecnología. Muchas gracias. Que niños y jóvenes estudien en escuelas privadas ha sido implementada en otros países antes. En Chile demostró que pueden llegar a no reducir la desigualdad de oportunidades, sino fortalecerla y fortalecer la segregación por origen social. ¿Nos puedes explicar claramente tu propuesta y cómo fortalecerías el sistema público educativo? Después de un panel que tuve con expertos, estamos pensando, plantearlo de una manera distinta. Primero vamos por la beca universal, que esa es una beca desde preescolar hasta preparatoria para todos los niños de México. Estudien en escuelas públicas o privadas. ¿Cuál es la lógica? Obviamente quizá pueda haber algún formato para que tú devuelvas ese derecho, se vale, si no lo requieres. Pero pensar que gente que manda a sus hijos a una escuela privada de clase media no necesita el apoyo, entonces es como la beca de adultos mayores, el apoyo de adultos mayores. Entonces, vamos a ir por la beca universal, de preescolar a preparatoria, escuelas públicas y privadas, y quizá analizar el tema de cómo hacemos para que los jóvenes de zonas marginadas entren a la universidad. Es muy difícil, yo lo viví, pasé de milagro, yo creo, el examen de admisión. Vienes con un nivel académico bajísimo de los pueblos. Yo era de 10 en mi pueblo y en el primer semestre saqué 4.2 en matemáticas. Entonces, la verdad es que la posibilidad de salir adelante cuando vienes de una preparatoria marginada es muy poca. Entonces, lo primero que haría yo es una regularización académica, pareja, para todo aquel que quiera… Paralela a tu propuesta. A mi propuesta, sí. Y tratar de que los jóvenes entren a la universidad. Entonces, lo que necesitamos es, y no sería un bono generalizado, sino muy puntual, en caso de que no hubiera cupo en esa región del país, porque hay zonas donde hay muy poca capacidad o muy poca oferta educativa, pues puntualizar muy bien el apoyo que se le debe a un joven para que no quedara fuera de la escuela. Es lo que vamos ampliando la cobertura universitaria. Cuando fui comisionada de los pueblos indígenas, creamos 10 universidades interculturales bilingües. Por ejemplo, en Chiapas, en el año 2000, nunca un joven indígena había egresado de la carrera de medicina. Nunca. Entonces, obviamente, cuando haces un concurso, pues los más iguales son los que entran y los más desiguales son los que se quedan fuera. Entonces, lo primero que tenemos que es emparejar. En caso de que queden en Chiapas, no sé, cinco mil alumnos que desean estudiar en la universidad y no hay capacidad pública en esa región, la Ciudad de México es distinto, porque aquí hay muchísima oferta educativa, pero esto sería para las zonas rurales, pues ahí analizar puntualmente cada caso y ver la posibilidad de apoyar un estudiante con un apoyo si está en una escuela privada, pero no sería un apoyo generalizado. Ok, vamos a continuar con el tema de economía. Un estudio del Ibero reveló que durante los últimos 10 años, 50% de la población mexicana ha experimentado movilidad social con respecto a la situación de pobreza. Sin embargo, un 7% ha quedado atrapada en pobreza extrema. ¿Cómo pretendes lograr un país de clases medias en seis años o esto solo se trata de un eslogan de campaña? Bueno, antes que nada quiero contestarle a los jóvenes de La Manta, donde me ponen que el Ibero tiene memoria, del 68, el 71, los 43. Bueno, primero quiero decirles que en todos los partidos se puede cenar. Yo, Manuel Bartlett, que hoy está en Morena, me parece que es responsable de la caída del sistema. Yo no califico todos malos, todos buenos. Yo soy una candidata ciudadana que no pertenece ni ha militado nunca a ningún partido político. Un millón de firmas me pusieron aquí y como presidenta no es heredal tónica. Quien cometa delitos será castigado sin importar el color o el partido al que pertenezca. Eso se los digo claramente. Y ahora sí entro a la pregunta. Acerca de economía, estamos hablando sobre pobreza extrema. Yo estoy convencida que ningún país ha salido adelante sin educación. Para mí la gran apuesta para salir de la pobreza es la educación. Fue mi caso. Yo llegué a esta ciudad a los 17 años buscando una oportunidad y pues me queda claro lo difícil que es salir adelante. Hoy esa calidad educativa no nos está permitiendo tener empleos bien pagados. Por lo tanto, mi eslogan de clase media es real. Yo sí creo que este programa alimentario que yo planteé el día de ayer para que las personas que viven en pobreza extrema, yo creo que de los tres candidatos soy la que más conoce Basíhuare, Sizogichi, Norogachi, toda la zona de Chiapas, San Juan Cancú. Conozco perfectamente esa pobreza extrema y me queda clarísimo que la alimentación de los cero a los cinco años es destino. Por eso para mí el regreso de las estancias infantiles a las zonas rurales es clave. Es la etapa donde un niño desarrolla su cerebro, es a donde podemos a un niño pues fortalecerlo, darles habilidades. Disculpa que te interrupe. Y al corto plazo, la educación sirve a largo plazo y al corto plazo ¿cómo lograrías que esta cifra bajara? Al corto plazo con la beca, creo que fue un error quitar el programa Prospera, que te permitía mantener a los alumnos en la escuela. Hoy hay un millón 571 mil niños fuera de la escuela, desde preescolar hasta preparatoria y en el corto plazo lo primero que hay que hacer es regresarlos a la escuela, garantizarles quizá una educación preparatoria mínimo a todos los niños y jóvenes y quizá irnos a unas carreras que yo le llamo educación dual, que son carreras técnicas. Eso lo hice aquí con la Ibero cuando fui delegada. Personas en condición de pobreza estudiaban dos años de carrera técnica en Ibero y si bien es cierto no lograban una carrera profesional, esos dos años les permitía insertarse en el mercado laboral. Entonces, al menos educación básica y educación dual. Aplausos. 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 exterior o en geopolítica una brújula tiene que ver con mis valores yo no me voy a relacionar íntimamente, o sea, no voy a invitar a Venezuela al desfile del 15 de septiembre lo que le hicieron a los pescitas en el Caragua me parece lamentable, o sea, es un régimen autoritario, me voy a condenar lo que pasa en Cuba con los derechos humanos, hay que condenarlo o sea, no me voy a relacionar con regímenes autoritarios violentadores de derechos humanos sí con sus pueblos sí con sus pueblos el pueblo cubano no tiene la culpa, el pueblo venezolano no tiene la culpa, pero sus presidentes definitivamente no condeno lo que pasó en Ecuador, más allá de los dimes y directos que haya habido previamente a lo mejor no comparto la manera, o sea, las embajadas en mi gobierno van a no van a ser cueva de delincuentes, yo no le daría asilo a alguien que está acusado del caso de Brecht, por ejemplo, yo como presidenta, pues que se someta a la justicia de su país, pues estamos atacando la corrupción y en ese sentido, más allá de la decisión que tomó México, es lamentable la violación a nuestra embajada y todos los mexicanos, independientemente del color que representemos, lo debemos de condenar. Y sobre, perdón, sobre el fortalecimiento, en específico concretas, actividades concretas al fortalecimiento del servicio exterior mexicano. Yo creo que el servicio exterior mexicano tiene mecanismos muy interesantes de ascenso y yo trataría de que la mayoría de los embajadores fueran del servicio exterior mexicano, esa sería mi propuesta, sé que siempre hay la posibilidad de nombrar embajadores políticos, pero serían los menos, yo trataría de que los embajadores fueran gente capaz y que toda esa gente que ha hecho carrera en el servicio exterior mexicano, pues tenga la posibilidad de ser embajadora o embajador, yo más que buscar embajadores de afuera, buscaría embajadores de adentro del servicio exterior mexicano, tratarlos con dignidad, yo sé que estos recortes económicos en muchas ocasiones les ha ido muy mal a los, a las personas del servicio exterior. Gracias. Ahora tenemos una pregunta sobre salud, ya nos adelantabas entre tus propuestas está la tarjeta Mi Salud, pero también hemos escuchado que propones un sistema de salud público basado en consultas médicas a distancia y la digitalización de expedientes médicos y recetas, ¿cómo será esto posible si en México 26 millones de personas no tienen acceso a internet? Bueno, pues ese es el gran tema. Vieron lo que pasó en Ucrania con los satélites de banda baja. Prácticamente hoy el internet podría llegar a cualquier parte del mundo, pero hay que hacer uso de la tecnología. Yo creo que hemos insistido mucho en subsidiar fierros, en poner hardware y yo soy más de subsidiar el consumo. Por eso, cuando la iniciativa privada sepa que los jóvenes tienen una tarjeta de datos, ellos van a poner infraestructura para que consuman sus datos. Yo voy a tratar de subsidiar a los jóvenes de escasos recursos para que tengan datos, obviamente en convenio con las empresas para que haya cobertura, pero dejarle al sector privado la cobertura. Ha sido un fracaso este gobierno ha invertido 100 mil millones de pesos en hardware a través de CFE para tratar de llevar internet y no se ha logrado. Entonces, la idea más bien es dar datos y quizá Sterling o otra tecnología que el señor Slim quiera poner, pero hay que llegar al punto más remoto porque no sólo el tener el internet te va a llevar la telemedicina. Yo me impresiono cómo hoy con un pequeño ultrasonido puedes estar en la montaña de Guerrero con una enfermera, se conecta a internet, lo manda a un centro radiológico y puedes saber si viene mal el parto o no y ahí puedes trasladar a la mujer a un hospital cercano para que tenga un parto en mejores condiciones y yo sí creo que con el uso de la tecnología, sobre todo el tema de salud mental, para mí va a ser claro. Perdón, Xochitl, ayer dijiste que estas propuestas son en lo que recuperamos el sistema de salud público. ¿Qué es para ti recuperar el sistema de salud público más allá de consultas médicas a distancia, digitalización de expedientes médicos y recetas y el que las personas puedan atenderse en prácticamente todos los hospitales y clínicas del país? Hay 240 mil millones de pesos que este gobierno desvió del sector salud, por eso los hospitales se caen a pedazos, vimos lo que pasó en Quintana Roo con el elevador que mató una niña, no hay dinero para el mantenimiento, necesitamos equipar los hospitales, necesitamos contratar médicos, necesitamos rehacer el sistema de abasto de medicamentos y eso sí nos va a llevar un buen rato, mientras tanto la gente está yendo al sector privado con sus recursos, la gente hoy está gastando más dinero en salud, bueno, mientras el gobierno lo resuelve, pues al menos si alguien se enferma y llega a un hospital privado, el gobierno cubra ese gasto. Solo sobre esto último para tenerlo claro, en esta relación entre el sistema de salud público y privado, ¿cómo convencerías al sector privado para participar en este proyecto? Pues finalmente, yo creo que para ellos puede ser atractivo, lo hicieron durante la pandemia de COVID y lo hicieron muy bien, esa experiencia la podemos retomar, yo creo que el Seguro Social pagaba mucho más barata las cirugías, a como el Seguro Social, si analizamos su presupuesto y cuántas da, te aseguro que es fácil al doble el costo de una cirugía en el Seguro Social. Precios competitivos. Gracias, Xochitl. Ahora seguiremos con impunidad. Durante tu gestión en la Miguel Hidalgo, reportes periodísticos señalaron que Paseo de Las Palmas estaba controlado por la Unión Tepito. El Consejo Ciudadano compiló ocho denuncias que afirman fueron de tu conocimiento. Dices que no vas a consentir al Chapo, pero ¿cómo combatirás el crimen organizado? No sé si sepan que en la Ciudad de México las alcaldías no tenemos mando policíaco, tenemos algunos, una policía auxiliar, básicamente para cuidar los edificios delegacionales, para hacer algo de seguridad pública. Yo misma le entregué al gobierno de la ciudad y al ejército, pues un mapa de dónde estaban ubicadas todas las narcotienditas de mi delegación. Yo lo fui levantando a través de los ciudadanos, se daban balaceras, homicidios, producto de la venta de nacomenudeo y pues la verdad es que la policía de la Ciudad de México no actuaba. Los delegados, en ese sentido, tenemos pocas facultades, por eso yo quiero fortalecer las policías municipales. Creo que las policías municipales sí pueden ser el primer eslabón de prevención y después las policías estatales. Entonces, no es que me lave las manos, pero la policía de la Ciudad de México no estaba bajo mi mando. ¿Es correcta esa información que en efecto tú tenías estos expedientes o te los hicieron llegar? Ni siquiera tenía yo acceso a expedientes judiciales. Y retomando un poco este tema, o conectándolo más bien, tú ayer hablabas de esta elección de funcionarios, esta creo que caja de cristal fue el término que usaste. ¿Cómo harías esta tal vez reforma para que funcionarios del poder judicial, órganos autónomos y fiscalía sean electos por estos métodos ciudadanos, tal vez un poco para combatir esta corrupción? Hay dos comisionados que se ejercen así, el IFT y la COFES. Ellos hacen un concurso y el presidente recibe los mejores perfiles. Yo creo que los ministros de la Corte pudiéramos hacer hacer una convocatoria pública, las universidades, las academias de abogados proponer y de alguna manera seleccionar gente que nunca haya militado en ningún partido político, gente que realmente tenga la capacidad para que sea el titular de la Fiscalía General de la República, los ministros de la Corte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación y el titular del INAI. Creo que sí es muy importante y de otros órganos importantes que hacen la UIF, por ejemplo, ¿no? Para que no se use con fines políticos, sino que realmente se persiga. O sea, yo quiero acabar un mucho con el presidencialismo. Ni cuates, ni cuotas. Y ahí es donde yo veo a la sociedad civil participando. Ahí es donde veo a los ciudadanos proponiendo a estos personajes y obviamente pasando por un filtro muy importante de ética y de honradez. Y también propuse que mis funcionarios, todos, incluida yo, nos sometamos a una revisión de nuestro patrimonio. De dónde ha salido nuestro patrimonio, cuál es el origen de nuestro patrimonio. Y aquel personaje que no pueda demostrar de dónde salió su patrimonio, pues que ni se acerque. Y eso lo podría hacer algún auditor externo para validar que los integrantes del gabinete son gente honesta y que no tiene dinero ilícito en sus cuentas. Gracias. Vamos a terminar con una pregunta sobre seguridad. Desde 2006, fecha en que fue declarada la guerra contra el narcotráfico, ha habido 111 mil personas que han sido reportadas como desaparecidas. Esta crisis rebasa la capacidad y recursos del Estado para reconocer los cuerpos y brindar justicia a las familias. ¿Cuál sería tu estrategia para atender esta crisis? Pues de las cosas que más me han impactado a mí en mi campaña es encontrarme con madres buscadoras. Me las he encontrado en Sonora, en Chihuahua, en Tijuana. Ahí estuvo Ceci Flores conmigo y la verdad de las cosas es que es una cosa impresionante. Hay 50 mil cuerpos en las morges sin identificar. Muchos de los restos que ellas encuentran van a dar a las fosas comunes y los vuelven a perder. Entonces, necesitamos acelerar las tomas genéticas y necesitamos que funcione el Banco Nacional, que por cierto está abandonado, a raíz de que la titular renunció, abandonaron todo. Los bancos regionales, salvo el de Coahuila, que está funcionando bien, hay otros que no funcionan. ¿Por qué se requiere el Banco Nacional? Porque en el Nacional estarían las pruebas de todos los mexicanos que tienen un familiar desaparecido, para que se pueda contrastar con lo que encuentran en Coahuila, con lo que encuentran en Chiapas. O sea, hay que fortalecer los centros de identificación genética regionales, articularlos con el centro nacional y de esa manera estos 50 mil cadáveres que ya están, pues que sean identificados y que sean entregados a sus familias. Acompañar a las madres buscadoras, obviamente, pues haciendo el gobierno la búsqueda. Vimos a Ceci afuera de Palacio Nacional ofreciéndole una pala del poder al presidente y pues obviamente ni le abrió la puerta de Palacio Nacional. Estoy proponiendo que con el dinero decomisado al narcotráfico, se haga un fondo nacional de atención a estos hijos de estas personas desaparecidas, porque pues yo me he encontrado con muchas abuelas que se quedaron con los nietos o muchas madres que se quedaron solas y no están pudiendo sacar adelante a sus hijos. Entonces, pues acompañarlos con becas, con apoyos económicos, en lo que se define si el papá desapareció, a veces para cobrar la pensión, porque mientras no haya un acta de defunción, muchas veces ni siquiera pueden tener acceso al seguro que tenía esa persona. Identificar, acompañar y sobre todo hacernos cargos de los niños producto de estas personas desaparecidas que están al desamparo. Solo para cerrar ya esta pregunta, Xochitl, en estas crisis de seguridad, pues siempre son importantes nuevos enfoques de seguridad. Para ti, ¿qué sería la justicia transicional? Pues obviamente tenemos que también pasar de penalizar todo. Yo creo que tenemos que… ¿cómo te diría? Hoy la justicia cívica no existe, todo es criminalizable y lo que es criminal no está funcionando, es demasiada carga a las fiscalías. Necesitamos fortalecer a las fiscalías para descargarles de trabajo e ir pasando a una justicia donde realmente se criminalice lo importante. Gracias. Nos va a quedar tiempo para una última pregunta, entonces vamos con una sobre tu plataforma política. Dices que la corrupción se nota y que se deben perseguir de oficio casos evidentes de enriquecimiento ilícito. Personajes de la alianza con la que estás contendiendo tienen acusaciones públicas de corrupción. ¿Qué podemos esperar de su participación en tu gobierno? ¿Vas a condonar sus prácticas corruptas? No. Yo diría que este gobierno está obligado a investigar cualquier caso de corrupción. Qué fácil es decir que fulano de tal es corrupto. Yo he presentado 33 denuncias por la Casa Gris, he presentado denuncia por las casas de Bartlett, por el tema de los hijos del presidente, he presentado las denuncias. Creo que lo primero que tenemos que hacer es presentar las denuncias y que la fiscalía investigue. Si alguno de los integrantes de esta alianza tiene algún acto de corrupción, el actual gobierno está obligado a denunciarlo. Pero pareciera que todo se queda en dimes y diretes. Fulano de tal es corrupto, no se denuncia, no se investiga. ¿Por qué este gobierno no ha castigado a los de las guarderías que dijo que robaba? ¿Por qué no tiene a nadie en la cárcel que haya desviado dinero del Seguro Popular? ¿Por qué no tiene a nadie del aeropuerto de la ICM que supuestamente hizo actos de corrupción? Todo es, había corrupción, había corrupción, cancelaron los proyectos por corrupción y yo no veo a nadie en la cárcel. Pero Xochitl, ¿por qué esperarte hasta cuando llegaras a la presidencia y no hablar de ahorita cuando colaboradores tuyos están implicados y han estado implicados en esos casos, como por ejemplo el caso Moreira o Francisco Cienfuegos en Nuevo León? Digo, tú misma lo dijiste ayer y eso es correcto, que en el Senado presentaste esta denuncia de colaboradores del PAN en el Senado que se vieron metiendo fajos de billetes en bolsas de plástico, pero el mismo PAN también tachó a Rubén Moreira como el peor tirano de la historia de Coahuila y actualmente es parte de tu campaña. Yo lo que digo es, si hay alguna sentencia, si hay alguna acusación concreta con Moreira, ¿por qué el gobierno no actúa? O sea, si hay algo, o sea, ¿qué le impide al gobierno federal actuar con alguien que esté participando conmigo? Pero tú actuaste como senadora con miembros del PAN. Yo actué denunciando, pero yo no soy fiscalía. Si este gobierno tiene indicios de que alguien ha cometido actos de corrupción, yo digo que lo investigue y lo castigue. Trátese de quien se trate. Yo no voy a meter las manos. Y por cierto, creo que me queda un minuto, yo ayer le propuse a Claudia si va a investigar a los hijos del presidente. Hay evidencia, hay evidencia clara de los videos o audios que hemos escuchado con Loret, de cómo se están burlando, de cómo se reparten los contratos del Tren Maya. Yo ya presenté la denuncia penal, pero ahí es adonde unos por otros. Y además en cuanto se cambia, por ejemplo, el exgobernador Hidalgo, Marfayat, que también está acusado de actos de corrupción en Hidalgo, con la estafa siniestra, en cuanto se fue a Morena, o Murat, que estaba acusado por cinco mil millones de pesos en el Infonavit, en cuanto se va a Morena, se perdonan. Entonces creo que pareciera que sólo persiguen mientras se los jalan a Morena. Yo eso sí no lo voy a hacer, yo creo que la corrupción, por eso quiero un fiscal autónomo, quiero una auditoría superior de la Federación Autónoma, que tenga la capacidad de investigar y perseguir a cualquier delincuente. Muchas gracias. Bueno, ahora, gracias. Ahora le vamos a ceder la palabra a Santri y Andrés para que den inicio con el siguiente segmento. Muchas gracias Isabel. Xochitl, en la tómbola que tenemos a un lado están preguntas hechas por nuestra comunidad sobre asuntos como pobreza, desigualdad, arte, cultura, inversión, medio ambiente, sostenibilidad, estado de derecho, entre otros. Durante los siguientes 15 minutos, Andrés y yo tomaremos algunas de ellas al azar y te las compartiremos. Tendrás hasta tres minutos para dar respuesta a las mismas. ¿Estás lista Xochitl? Lista. Eso. ¿Cuál es tu estrategia para el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático y sustentabilidad? Pues, primero decir que desde hace 30 años decidí dedicarme al tema de la sustentabilidad por un tema de convicción, me dedico mucho a toda la parte de edificación sustentable y la estrategia pues simplemente es abandonar el uso de combustibles fósiles lo más pronto posible. México tiene un gran potencial en materia de energía renovable, tanto solar como eólica y en ese sentido hacer líneas de transmisión, invertir en líneas de transmisión para jalar energía del norte del país hacia el bajío, que se está requiriendo muchísima energía. Apostarle muchísimo a la generación exenta, que es la posibilidad que tú generes tu energía de manera local, sin tantos permisos. Por ejemplo, pones tus celdas solares. Hoy es muy reducida la generación exenta, o sea, da más permisos, da cinco millones de créditos a las familias para que pongan celdas solares. Entrarle al tema del metano. México es uno de los países que más metano genera a la atmósfera por una falta de conducción de los pozos petroleros hacia lugares donde se pueda procesar ese metano. Hay mucho metano en la agricultura y el metano está demostrando ser el segundo gas más contaminante. Entonces, reducir el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. El petróleo, meterlo más a la petroquímica y por supuesto, pues yo he planteado la posibilidad de cerrar algunas refinerías que son extremadamente contaminantes y que además se pierde dinero, pero no quitar las fuentes de empleo, simplemente reconvertirlas y recuperarla con avio. Xochitl, y en un ámbito internacional, cooperación con otros países, ¿cómo verías los tratados de sustentabilidad y ambientalismo? Pues me encanta, yo he estado en prácticamente las últimas cumbres de cambio climático, tanto en África, en el Charmeche, Egipto, en España, estuve por ahí, y la verdad de las cosas es que la cooperación que podemos dar con esos países es sobre todo en estos satélites, que hoy nos detectan dónde están las emisiones, hay una tecnología súper desarrollada. Propuse tener un equipo trinacional con Estados Unidos para combatir incendios forestales, Canadá, México y Estados Unidos, para que cooperemos, porque pues el tema de los incendios forestales que hubo en Canadá le afectaron a Nueva York y los incendios de California le afectan a México y pues ahí tenemos que profundizar en una cooperación internacional en materia de, en temas forestales, pero sobre todo yo creo que lo más importante es hacer la transición energética ya, apostarle a los coches híbridos o coches eléctricos, Estados Unidos para el 32 tiene ya previsto sacar de manera casi definitiva el uso de gasolinas en automóviles. Entonces, pues intercambiar tecnología para que México pronto pueda producir más autos eléctricos. Gracias. ¿Lista para la siguiente pregunta? ¿Cuál es el mecanismo que propones para cuantificar el número de comunidades y personas desplazadas de manera forzada? Híjole, está bien complicado este tema, pero lo tenemos que hacer, porque hoy mucho de la migración hacia Estados Unidos tiene que ver con la violencia en sus comunidades. Lo que está pasando en Chiapas en este momento, ya había pasado en años anteriores en Chiapas por conflictos religiosos, desplazamientos de San Juan Chamula a personas evangélicas, pero hoy los desplazamientos de Chiapas están siendo por conflictos armados. Miles de chiapanecos están saliendo, no están siendo identificados, creo que es una realidad que no conocemos, pero sí podríamos hacer un censo detallado. Michoacán es otra zona que está expulsando a muchísimas personas de la zona Huacatera, donde el narcotráfico se ha apoderado prácticamente de esa región. Guerrero es otro estado. Yo ahorita vería como Foco Rojos, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Zacatecas también, Guanajuato, una parte de Guanajuato por supuesto, donde está Celaya y esta región. Entonces, pues tenemos que hacer un censo, identificarlos y asumirlos como una realidad. Sobre el tema de migración, ya que estamos, Zochitl preguntaste, preguntarte, el día de ayer tú mencionaste que es importante valorar la migración y nos dijiste, la migración representa, los migrantes representan crecimiento económico. Y comentarte este enfoque de mirar a la movilidad y a la vida de las personas como mercancía, es darles un trato deshumanizante, violante y explotador, contrario a lo que dicen las convenciones internacionales de protección. Entonces, quiero te preguntarte, ¿tú te mantendrías en este enfoque y trato a pesar de que esto es lo que ha generado la grave crisis humanitaria? No, a ver, yo creo que lo que dije es que la migración es una oportunidad. Estas personas se desplazan primero en condiciones realmente inhumanas, muchos de ellos están caminando por las calles. Si van a permanecer en México uno, dos años, esperando su visa humanitaria de Estados Unidos, lo más lógico es que esas personas tengan un trabajo digno. Si estas personas tienen una visa legal en México, pueden conseguir un empleo. Yo no sé por qué veo que pensar en darle empleo a una persona sea algo indigno, cuando a mí me parece que lo más indigno es que estén en la calle, que estén en condiciones realmente lamentables, que mueran quemados en una estación migratoria y en México hay falta de mano de obra. Si pudiéramos hacer un programa de capacitación, de certificación, quizá muchos de ellos decidieran quedarse en México y hacer una vida en México. Yo más que pensar en verlos como mercancía, los veo como personas, como personas que buscan una oportunidad y que el trabajo a mí me parece que es algo digno. Siguiente pregunta Xochitl. ¿Cuál es tu valoración del Sistema Nacional de Seguridad Pública y qué harías para modificarlo? Pues lo primero es que las cifras son muy extrañas. Este, de repente, por ejemplo, un dato reciente. En Chiapas, ahora que hubo este enfrentamiento, se habla por parte del Fraiva de veintitantas personas muertes. Por parte de la prensa se habla de diez personas muertas y el Sistema Nacional habla de cinco personas muertas. Muchas veces el Sistema Nacional no registra, pues cuando encuentran una camioneta como la que apareció en la montaña en la Sierra de Guerrero, pues que se supone que había diez, quince cuerpos y cuando tú vas a los registros del Sistema Nacional, ni siquiera hay un cuerpo registrado. Entonces, creo que la contabilización de las personas asesinadas siempre sufre un ocultamiento. Algo que está pasando en la Ciudad de México, por ejemplo, es que en el país, el seis por ciento de las actas de defunción tienen una causa no identificada de su muerte, fue asesinatos, ¿no? No se identifica, ¿por qué? En la Ciudad de México es el treinta y cinco por ciento. Entonces, pareciera que hay toda una estrategia de esconder, con tal de bajar los delitos, de esconder los homicidios. Entonces, creo que tenemos que dejarnos de hacer tontos, asumir la realidad, por dolorosa que sea, y algo que yo me he comprometido con los mexicanos es a decirles siempre la verdad. Si las cosas están mal, decirles qué tan mal están, para a partir de ahí, empezarlas a mejorar. Hoy hay un ocultamiento de cifras. Entonces, primero, cifras claras, que haya consejos ciudadanos manejando estos espacios, que no sean políticos, y eso sucede, por ejemplo, en La Laguna, en Coahuila, donde la sociedad civil lo hace. Y más que para tomar en cuenta los datos, ¿qué harías para prevenir que sucediera esto en el primer lugar? ¿Cómo en el primer lugar? O sea, hablas de que hay gente que está desaparecida, ¿no? Y no se están tomando bien en cuenta los datos. ¿Qué técnicas podrías, o qué medidas podrías tomar para que esto no sucediera con la fuerza policíaca, por ejemplo? Pues la participación de la sociedad civil me parece que es clave. Las universidades, los centros de investigación, tendrían que estar más involucrados, porque el político, pues, siempre va a tratar de decirle a su jefe que las cosas van bien, que la incidencia delictiva va a la baja. Yo creo que ahí sí los consejos ciudadanos deberían de ser los que manejen la estadística y no tanto el gobierno. Gracias. Compañeros, les pedimos por favor esperarse a que termine la ronda de la tómbola y hacerlo de manera ordenada para dar momento a que termine este segmento. Creo que abunda la emoción en este momento, pero aún tenemos espacio para otra pregunta. ¿Cuáles son tus planes para promover el respeto y aprecio por la diversidad cultural y los idiomas indígenas en la educación? Undunti Jamadi, muchas gracias por la pregunta. Este, obviamente para mí, mi causa de vida ha sido la causa de los pueblos indígenas. Desde, como lo dije ayer, yo soy nieta de personas indígenas, madre mestiza, pero siempre he reivindicado mi raíz indígena, mi raíz ñañú. He luchado por los derechos de los pueblos indígenas desde hace muchas décadas. Estoy convencida que los acuerdos de San Andrés fueron la base, presenté una reforma constitucional como senadora para ampliar el reconocimiento de los derechos y algo lamentable de este gobierno es que intentó quitar el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es increíble. Cuando lo que tendríamos que es fortalecerlo. Impulsar la educación intercultural bilingüe es clave, no sólo en las regiones indígenas. Yo, de hecho, sé que Cain Levero se llega a dar clases de lengua indígena y eso es algo que deberíamos de impulsar. Entonces, fortalecer al INALI, fortalecer la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos, donde la enseñanza del español tenga el mismo valor que la enseñanza de la lengua indígena. Hay países como España, donde se han fortalecido lenguas que prácticamente habían desaparecido durante el franquismo y eso te habla de que se puede lograr fortalecer y rescatar muchos de nuestros idiomas indígenas. Muchas gracias, Xochitl. Ahora sí, vamos a continuar con la parte que más le interesa a nuestra comunidad, como puedes ver, que es el micrófono abierto. Exactamente. Andaban amenazando a la gente y en ese sentido, lo que yo te diría, pues, tengo muchas posibilidades de los próximos días poder comunicar, pues, muchísimo de los sueños, pero yo creo que México no está bien y ustedes lo saben. México está peor que nunca y sí necesito un revire y Claudia lo que representa es la continuidad de un proyecto que ha fracasado. Hola, Xochitl, soy Zoe Mejia, estudio Relaciones Internacionales. En México, el 40% de la riqueza se concentra en el 1% de la población. Esta desigualdad económica se encuentra en el centro del problema del rezago educativo en nuestro país. Sin embargo, tú propones incorporar una beca universal que se otorgue de manera equitativa para escuelas públicas y privadas a los niños de educación básica. Ahora bien, esencialmente las becas equilibran la inclusión social de la población estudiantil. Ya lo dije. ¿Nos puedes explicar cómo es que esta iniciativa ayuda a cerrar la brecha de desigualdad educativa en nuestro país y no más bien la acrecenta? Pues, a mí me parece que el porcentaje de familias ricas que mandan a sus hijos escuelas privadas es muy pequeño. Yo creo que aquí en la misma Ibero debe haber jóvenes de escasos recursos que están becados y que un apoyo económico no les caería mal para el transporte y para la alimentación. O sea, el hecho de estar en una universidad como la Ibero no implica que tu familia sea millonaria. Muchos papás hacen un gran esfuerzo para sostener a hijos en escuelas privadas y lo mismo pasa con escuelas privadas, porque los papás lo que sueñan es que sus hijos tengan una mejor educación y a veces son obreros que trabajan doble turno con tal de hacerlo. Entonces, me parece que el derecho debe ser universal y sí voy a tener un formato para que alguien de manera voluntaria la regrese. Aquel que crea y también sería, no sería mala idea con la pensión de adultos mayores. Personas que sientan que no requieren esa pensión, pues decir, yo decido donarla para una persona de menos recursos, pero el derecho debe ser para todos, porque pensar que todas las personas de clase media hoy en este país, que es la gran mayoría, que tiene a sus hijos en escuelas privadas, son ricos, a mí me parece que no es adecuado. Entonces, mejoremos la educación en general, pero la beca sí estoy convencida que debe ser universal. Entonces, ¿cuáles van a ser los instrumentos concretos, las medidas efectivas, las propuestas sustantivas que vas a aplicar para que te asegures de que esta brecha de desigualdad en términos educativos no se amplíe? Las medidas concretas van a ser, primero, que vuelvan las estancias infantiles, necesitamos apostarle a la primera infancia, es clave la primera infancia. Dos, apostarle a las escuelas de tiempo completo. Por supuesto que ningún país que se jacte de salir adelante lo hace estudiando menos horas, todos los países estudian más horas. En esas horas adicionales tendrá que haber clases de tecnología. También he planteado que todos, todos los niños del país tengan una tableta y tengan acceso a internet. El 100% de los niños del país deberán tener acceso a tecnología. Estamos hablando de las becas. Sin más réplicas, por favor. O sea, estamos hablando de que las becas van a ser generalizadas y que vamos a ir mejorando la educación con las escuelas de tiempo completo y con el uso de tecnología para reducir esa brecha. O sea, un niño hoy para aprender inglés prácticamente tiene que estar en una escuela privada. Este niño que tenga una tableta, que tenga internet, va a poder entrar a una plataforma de la enseñanza del idioma y poder tener el acceso educativo que cualquier otro niño. Buenas tardes. Yo soy estudiante de arquitectura en segundo semestre. Mi pregunta es... ¿Tu nombre? Jerónimo. Gracias. Antes comentó que una futura administración suya no mantendría relaciones con gobiernos que han cometido violaciones a los derechos humanos, como los gobiernos de Venezuela y Cuba. Mi pregunta viene, ¿está dispuesta a condenar el genocidio que el Estado de Israel al mando del gobierno de Netanyahu ha impulsado en la franja de Gaza? Por supuesto que sí. Por supuesto que una cosa fue el atentado terrorista y otra cosa es una guerra que me parece que tiene que parar. Y en ese sentido no tengo ningún impedimento para condenar una guerra que me parece que tiene que parar las propias Naciones Unidas, lo ha dicho y en ese sentido yo me sumo a este llamado de la ONU para que se reconstruya la paz en esta zona de Israel. Una cosa fue el atentado terrorista que en su momento sí hubo ataque a familias inocentes, desarmadas y lo que está pasando hoy en Israel me parece inaceptable. Muchas gracias. Hola Xochitl, mi nombre es Daniela Chagra, estudiante de Relaciones Internacionales. En torno a tus propuestas sobre la violencia de género y el acceso a la justicia, anoche mencionabas la tarjeta La Mexicana con 5 mil pesos y reforzar el sistema de llamadas. Teniendo en cuenta que Enrique Peña Nieto propuso lo mismo que tú sobre las llamadas y no funcionó y que 5 mil pesos no impiden de manera inmediata un feminicidio, ¿qué otras propuestas tienes para garantizar la autonomía de las fiscalías y la reducción de la impunidad? Bueno, creo que es un todo, creo que la llamada bien atendida funciona, por eso he hablado de que cada municipio va a tener pues equipos de trabajo conformados por psicólogos, por trabajadoras sociales, por médicas legistas, por personal que permita que una mujer que está viviendo una situación de violencia se pueda determinar en el momento de la llamada, a ver, llamaron de, no sé, de Progreso Hidalgo, envía la llamada a Progreso a ese equipo de trabajo y él tendrá que atender a esa persona que está ahí en el municipio y ver qué tan grave es la situación que está viviendo esta mujer. Si es una mujer que está golpeada, si es una mujer que ha sido sistemáticamente violentada, pues hay que sacarla de ese hogar y la manera de la tarjeta, pues es que ella sepa que va a tener un apoyo económico inmediato que le va a permitir por lo menos tener para comer, porque si no, a dónde se va, cómo se va. Después apoyarla emocionalmente, apoyarla psicológicamente, apoyarla laboralmente, pues a ver si puede separarse y evitar el feminicidio. Muchas de las mujeres que han ido a los ministerios públicos, la regresan. Entonces, hay que trabajar con los ministerios públicos estatales para que tengan perspectiva de género. A mí lo que me gustaría, pues es que también en estos ministerios públicos se tuviera la sensibilidad para atender una situación de violencia y castigar al agresor. Y por otro lado, he hablado de construir nuevas masculinidades, relacionarnos distintos hombres y mujeres, hacer un nuevo pacto entre hombres y mujeres para evitar esta violencia que se está dando. Y una posibilidad también sería, pues atender llamadas de ira por parte de los hombres, que en el momento que estén violentos, porque llega a suceder, pues que puedan llamar y contenerlos, porque es un problema gravísimo psicológico que se produce. Yo cuando era niña decía, ¿por qué mi papá golpea tanto a mi mamá? O sea, yo no lo comprendía, porque solamente no había ni un psicólogo, ni un apoyo y se veía como algo normal, ser violentada. Entonces, sí creo que tenemos que cambiar la manera que nos relacionamos hombres y mujeres, pero eso va a ser un trabajo, un proceso más lento, pero yo sí espero que las nuevas generaciones replanteen esta relación entre nosotros. Entonces, es un todo y también, pues obviamente, poder judicial estatal para que se castigue, porque ahí es donde se castigan los feminicidios. Gracias. Hola, Xochitl, yo soy Sara Ramírez de Relaciones Internacionales y yo abiertamente digo que voy a votar por ti, pero tampoco soy un borrego y crítico y cuestiono. Entonces, algo que me hace dudar muchísimo mi voto es por qué, o sea, vas por una reforma al Poder Judicial, por qué sí decir que en la carrera diplomática puede haber un ascenso por medio de una carrera diplomática y los ministros tienen que ser elegidos por los ciudadanos, por qué este tipo de planteamientos, de dónde surgen y cuál es tu posicionamiento frente al Poder Judicial y va a haber una reforma, no va a haber. A ver, no es una reforma al Poder Judicial, el presidente tiene la facultad de mandar una terna para elegir al ministro de la Corte, es una facultad del presidente. Hoy esa facultad la toma de manera él, a ver, amelate fulano, fulano, fulano. ¿Qué pasaría si el lugar que esa decisión la toma el presidente? Pues los colegios de abogados, las universidades, el propio Consejo de la Judicatura le propone al presidente quienes podrían ser ministros de la Corte y puede ser gente que tenga trayectoria en el Poder Judicial. Por supuesto que no va a ser nadie que no le entienda al tema de la justicia. Lo único que yo digo es que le quitemos esa discrecionalidad al presidente para que no se vuelva un subalterno del presidente, porque me nombró el presidente y entonces yo tengo que hacer lo que el presidente me dice. Eso ha funcionado en el IFT, estas ternas las elige el INEGI, con el Banco de México, vía examen, obviamente ahí es muy técnico, acá es más técnico político, pero yo sirvió a las universidades poniéndose de acuerdo para poner un par de candidatos a la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué no? Y entonces el presidente recibe a seis propuestas y dice de estos seis, mando estos tres, pero ya no es sus cuates. Y estas personas que llegan saben que no se la deben al presidente, se la deben a su trayectoria y se la deben pues sobre todo al poder de los ciudadanos. Eso es lo que yo planteo, los cargos que el presidente nombra. Si llegas a ser presidenta, ¿habría una reforma al Poder Judicial? No en quitar la autonomía, no, por supuesto que no. Todo lo que sea mejorar, pero yo no creo en esta reforma. Yo donde creo que el problema está en la justicia de abajo, no está en la justicia de arriba, está en la justicia cotidiana, en la justicia cívica, ahí tenemos que trabajar muy duro. Gracias. Buenos días, candidata. Me llamo Samuel, de Administración de Empresas. En Sochi, en México no estamos quedando sin agua, como vamos a hablar, pero debate muchos temas, pero no existe un plan B cuando el mundo se trata. Por ejemplo, en relación a México, el entidad con la situación más grave en todo en cuanto a estrés hídrico. La grave crisis que atravesamos en esta ciudad y en todo el país con respeto a la falta del agua. Nos preocupa como juventud. ¿Cuáles son tus propuestas puntuales para resolver esta problemática? Samuel, es una pregunta bien importante, Samuel. Yo nací en una zona desértica, donde teníamos que capturar la poca agua de lluvia que caía. Teníamos jagüeyes para almacenar el agua y se abandonaron muchos de estos mecanismos en los lugares donde llegó el agua potable entubada. Tenemos que volver a capturar el agua de lluvia. Acabo de estar en la laguna de Zampango y fue muy trágico ver cómo se secó y cómo todas las aves migratorias no sabemos hoy dónde están. Me he comprometido a que la laguna de Zampango se vuelva a llenar con agua tratada, porque ahí pasa el agua negra de la Ciudad de México. Entonces, podemos tratar el agua y llenar las lagunas y los lagos que hoy están secos con agua tratada. Tenemos que tecnificar el campo, por cada dos puntos de agua que abarremos en el campo son mil millones de metros cúbicos para las ciudades y para la industria. Y tenemos que rehusar el agua en las ciudades. ¿Por qué el sanitario de tu casa tendría que traer agua potable? ¿Por qué? Ese sanitario podría ser usado con agua tratada, con agua de lluvia. Me dicen, pero es que cuando menos falta el agua es justo cuando llueve. Sí, pero en ese momento puedes parar un poco la explotación del acuífero. Los pozos de la Ciudad de México están prácticamente agotados. Entonces, ahí necesitamos captar, reparar fugas, tratar el agua y tecnificar el campo serían mis cuatro propuestas. Muchas gracias. Gracias. Hola Xochitl, soy Danilo. Estudio Relaciones Internacionales. Mi pregunta, bueno, he encontrado partes parecidas de tu historia y la mía. Yo igual soy de una comunidad pequeña del estado de Oaxaca. Sin embargo, tus experiencias y hechos en el pasado dicen más que tus palabras de la actualidad. En el 2000, cuando trabajabas con Fox, dijiste que, citando textualmente, si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación? Sumando a esto que dijiste que las personas del sur no trabajaban más de 8 horas. Danilo, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿cómo planteas gobernar un país cuando has lastimado el tejido social de las poblaciones indígenas y tus compañeros de partidos están llenos de prejuicios, estereotipos y elitismo? Ambas afirmaciones son falsas. La primera recortaron una declaración, me comprometo a mandarte la declaración completa, yo contaba la anécdota de que una mamá me decía que por qué quería yo llevarle educación a los indígenas. Fue una pregunta de una mamá y yo les daba la respuesta y decía, qué poca madre. Así, esa fue la respuesta que di, que se atreviera a cuestionarme con la creación de estas universidades interculturales. Obviamente, Morena cortó la parte que le combinó y no pone la declaración completa. Afortunadamente ya encontramos en un periódico la declaración completa y no es lo que dice. Lo que yo estoy diciendo es cómo una mamá del colegio de mi hija se atreve a plantearme que no hay que llevarles educación, ¿no? Yo contaba esa anécdota. Y la segunda también fue una cosa que sucedió en el gabinete de Fox cuando se decidió que se llevarían maquiladoras a Chiapas. Y un personaje me dijo que iba a poner unas maquiladoras para sacar de la pobreza a los pueblos indígenas. Y yo les dije, culturalmente las personas, las mujeres en Chiapas, hoy las actuales, no se van a ir a meter a una fábrica para estar tejiendo suéteres a máquina ocho horas seguidas porque ellas tienen una cosmovisión distinta. Ellas tejen por la mañana, atienden a la familia, tejen a mediodía, atienden a la familia y por la tarde vuelven a tejer. Fue tal el fracaso de esas maquiladoras que se agarraron a los seis meses. Ellos pretendían contratar miles de mujeres en la maquila y yo lo que advertí es que culturalmente esas fábricas no eran pertinentes para la cultura de los altos de Chiapas. Y no me equivoqué. Ahí lo que hicimos fue fortalecer el trabajo artesanal, lo que hicimos fue fortalecer la apicultura, fortalecer el apoyo a los proyectos ecoturísticos y eso sigue funcionando en Chiapas. Esa es la realidad. O no sé si tú te imaginas miles de fábricas explotadoras a mujeres indígenas pagándoles el salario mínimo, teniéndolas trabajando ocho o diez horas sin prestaciones. Entonces, es todo lo contrario. Lo que yo defendía era un desarrollo económico con identidad cultural. Si es así, la verdad nos hará libres. Gracias. Hola Xochitl, yo soy Alejandra Luna, soy estudiante de Ingeniería Física, ingeniera por cierto, y voy en octavo semestre. La pregunta es, ahorita mencionaste que los niños no saben las matemáticas básicas. ¿A qué se debe esto? ¿Crees que me puedas contestar esta respuesta? Por supuesto que sí. Primero quiero saludar a todos los jóvenes que están en la esplanada. Decirles que estoy encantada de estar en la Ibero. De verdad, para mí ha sido una experiencia escucharlos. Me encantan sus cuestionamientos y pues yo quiero simplemente mandarles un saludo hacia allá afuera, que los que no lograron entrar. Y decirte que tenemos que cambiar de un modelo educativo basado en la memorización por un modelo basado en el aprendizaje. Hay que racionalizar. Yo todavía crecí con dos por uno, dos, dos por dos, cuatro, ¿no? Que te aprendí a las tablas de multiplicar y no racionalizabas. Y yo sí creo que esto que han hecho con los libros de texto, la actual administración, de meter ideología política a los libros, en lugar de meter pues lo académico, lo científico, a los expertos sin ideología. Yo creo que la educación no tiene que ser ideologizada, la educación tiene que ser lo que debe de ser y punto. Enseñar a pensar, enseñar a analizar y que cada ser humano en función de sí mismo decida lo que quiera en la vida y no que se lo empieces a adoctrinar desde que es un niño. Como dijo el joven que te antecedió, la verdad nos hará libres. Entonces, yo siento que tenemos que cambiar de modelo educativo por un modelo basado en el aprendizaje y ahí tenemos que trabajar muchísimo con los maestros y sí creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo a la enseñanza de ciertas habilidades digitales. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta de micrófono abierto. Buenos días, candidata. Yo creo que una de las cualidades de un buen líder… ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Y qué estudias? Cuarto semestre de comunicación. Gracias. Es la capacidad de poder reconocer los errores propios y de poder reconocer también en el contrincante pues como lo positivo, ¿no? Entonces, con el fin de alimentar un discurso conciliatorio, quería ver si puede decir algo positivo sobre Claudia Sheinbaum y algún error que usted haya cometido durante su gobierno. Pues, yo realmente de Claudia me parece que es una mujer disciplinada, es una mujer trabajadora, es más, yo la apoyé con un video para que fuera jefa de gobierno, no me costó trabajo hacerlo, creo que después ella decidió no ser independiente, como por ejemplo usar el cubrebocas afuera de Palacio Nacional, cuando iba entrando se lo quitaba para no se enojara al presidente y eso pues tú no lo puedes hacer, pero lo otro se lo reconozco y en mi caso pues por supuesto que soy una mujer que ha cometido errores y pues no uno, yo creo que muchísimos, pero siempre trato de corregir, de mejorar, de ser una mejor persona y pues yo creo que ahorita pues decir cuál, pues básicamente sí creo que mi campaña pues ha tenido algunos errores en el sentido de no demostrar claramente las propuestas, necesitamos reforzar la comunicación de la campaña y como persona pues quizá lo más grande que he cometido es haberme casado tan joven, creo. Muchas gracias por habernos acompañado en estas casi dos horas Xochitl, sabemos que la agenda de una campaña está llena, entonces valoramos mucho que te hayas dado este tiempo para platicar con nuestra comunidad. Muchas gracias. Con eso cerramos el espacio de micrófono abierto Xochitl para terminar nuestra conversación contigo, te brindamos 10 minutos para que otorgues tu mensaje final, muchas gracias. Pues muchas gracias joven, yo estoy muy contenta, soy una mujer bastante tolerante a la crítica, soy una mujer que sabe escuchar, que sabe hacer equipos, yo quiero aquí darle la certeza a cada uno de ustedes que no me une aquí la ambición por la ambición política, que desde que nací se me educó en el servicio, en la cultura ñañú pensamos que Dios está en las personas o es la manera que honramos a Dios, honrando a las personas y por lo tanto esta vocación de servicio la tengo desde niña, esta vocación de trabajar en las comunidades indígenas me nació cuando era muy joven de darme cuenta de la desigualdad, soy una mujer que conoce la pobreza en carne propia y que le queda claro pues que no está fácil salir si no se les da los apoyos necesarios, pero también me queda clara la parte de el incentivo para salir adelante, estoy de acuerdo con el presidente de primero los pobres, pero primero los pobres para salir de la pobreza, yo sí creo que la apuesta a la educación, a que haya un sistema de salud de calidad, a que haya un sistema de educación de calidad, si va a ser que como país salgamos adelante, a mí no me queda un consuelo de que suba el salario mínimo, para mí sería que México nadie ganara el salario mínimo, que los mexicanos pudiéramos tener empleos mejor pagados y eso lo vamos a lograr si hacemos una apuesta inteligente al estado de derecho, a la inversión en nuestro país, no tenemos que pues de alguna manera como condenar al que tiene, porque siento que hay como un odio al que logra tener algo, yo creo que el estado tiene que cobrar impuestos, el empresario tiene que pagar impuestos y ese dinero se debe de redistribuir en educación y en salud, yo no le apuesto a un país polarizado, a un país dividido, yo le apuesto a un país unido, a que todos salgamos adelante, no me parece bien que hoy el actual presidente nunca se haya unido con la oposición, nunca haya platicado con nosotros para conocer nuestras propuestas, nuestras ideas y creo que pudimos haber hecho muchísimas cosas juntos, no pienso que tenemos que hacer proyectos que dividan, sino proyectos que unan, ningún país dividido sale adelante, créanme jóvenes, que mi equipo de trabajo va a ser un equipo de trabajo de gente capaz, de gente trabajadora, de gente honesta, yo no puedo resarcir el pasado de los partidos políticos, me queda claro que los partidos políticos tienen una crisis, no en México, en el mundo, pero lo que sí me comprometo es a tener el mejor equipo en mi gabinete, un equipo de expertos, un equipo que no necesariamente va a venir de los partidos políticos, pero yo tengo un Islefonso Guajardo, que es un agente de primera, que pertenece al PRI, un Enrique de la Madrid, que es un tipazo, y que no necesariamente por militar en un partido político, una Consuelo Sáizar, que es una mujer extraordinaria en su trabajo, y por qué no hablar de la posibilidad de tener gente de la sociedad civil. Entonces, sé que hablar de los partidos, ustedes hablan mucho del PRI, del PAN y de condenarme por estar con estos partidos, pero no se dan cuenta que el otro partido se llenó de personajes impresentables, o sea, y no es consuelo, pero más bien aquí lo que tenemos que analizar es qué mujer tiene la capacidad de decir no, y pues yo lo que sí le dije ayer a Claudia, si iba a investigar los casos de corrupción de los hijos del presidente, y estoy segura que no, no se atrevería, y yo sí me voy a atrever a investigar cualquier caso de corrupción, venga de donde venga, se los digo con claridad. Yo los invito a que este 2 de junio tomen una decisión, que participen, que escuchen, que nos conozcan más, voy a seguir presentando las demás propuestas, básicamente las de educación, cultura, que por cierto, bueno, aquí no, me hicieron una pregunta por cultura, pero vamos a regresar los presupuestos a cultura. ¿No es posible que el proyecto de cultura haya sido la compra de terrenos del Tren Maya? Los proyectos de cultura sea el bosque de Chapultepec, cuando dejamos a miles de jóvenes sin becas, a creadores, y la cultura es fundamental en los municipios, gran parte del problema que estamos viviendo es por el abandono a la cultura, por el abandono al deporte, por el abandono a aquellas actividades esenciales que crean comunidad, la cultura, el deporte, vuelven a tejer el tejido social. Yo tomé con mucho entusiasmo la propuesta que me hicieron la iglesia para el tema de la seguridad. ¿Qué hizo Claudia? Pues les fue a rayar el cuaderno y les dijo, no es cierto que está roto el tejido social, no es cierto, y si tú no aceptas que hay un problema en el país, no lo vas a poder corregir. Entonces yo de verdad celebro que estén aquí, celebro respeto con los que nos hablamos, y yo les diría de verdad, el caso de los 43 es inaceptable, lo de la guardería ABC es inaceptable, pero también lo del répsame, y Claudia es responsable del colegio répsame, ahí se debió haber clausurado ese colegio, y lo de la línea 12 del metro, ella era la jefa de gobierno. Entonces si vamos a hablar, condenemos todos los hechos, la directora del metro ni siquiera fue llamada a declarar. No es posible, y ¿cuál es la diferencia de la directora del répsame? Que esté en la cárcel, y creo que es correcto que esté en la cárcel, y la directora del metro, pues que la directora del metro es amiga de Claudia Shema, esa es la diferencia, y yo creo que eso no se vale, no se vale la justicia a modo, y en mí van a tener una mujer clara, transparente, una mujer directa, que llegó aquí por un millón de firmas, quizá alguno de ustedes firmó por mí, no sé, bueno, mira, y ahí una firmó por mí, este, ustedes me pusieron aquí, ustedes ayúdenme a ganar. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Xochitl Gálvez, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la Alianza Fuerza.